De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos seguros de que no nos deja o estamos en la duda? Si, de repente, no, a veces A lo mejor, quizás, ojalá Todas esas palabras, hermano querido Son de duda Deja la incertidumbre Puede ser como no puede ser Pero en este camino En este camino tenemos que tener claro Que no hay duda Estamos con él Y él está con nosotros Son los principales Y él me ha dicho Que no tenga miedo Que él está conmigo Que él le abra mi corazón Para poder ayudar Y se lo abrimos en la mañana A lo mejor un ratito Hoy así me levanto Con todo el espíritu del Señor Pero, ah, en el caminar Me llevo, me llevo, me llevo, me llevo A la masa Y me olvido De caminar Con el Señor ¿Y qué pasa? Empiezan los problemas Empieza todo Y ahí Humildemente Señor Vamos, dame la manito Fortaléceme Y vamos para el otro lado Y aquí está el Señor Dándome su luz Dándome su fuerza Y eso es lo que Hoy día, hermanos queridos Vamos Viendo En Romanos 8 26 Cuando ya no podemos más Porque nos pasa diariamente Y muchas veces en el día Aquí está lo que La promesa Maravillosa Asimismo El espíritu viene en ayuda De nuestra debilidad Pues nosotros no sabemos orar Como es debido Y es el mismo espíritu El que intercede por nosotros Con gemidos Que no se pueden expresar Palabra de Dios El espíritu viene en nuestra ayuda Sabe en nuestra debilidad Que ya no podemos Y dice Con gemidos Ineligibles Ya Ahí está la oración En lengua Que decimos En la corriente de gracia Del espíritu santo De la renovación Que uno Yo no creía en eso Hermano Que le decía Son de cera Que inventa Y el Señor Y el Señor me Me tira siempre La orejita Y me hace ver Con hechos concretos De la realidad Y en un momento dado Yo sin saber Calladito Pues al tiro Luego Como es posible Y no confiamos Plenamente En el Señor Por eso los milagros Hoy día no existen Como dice nuestro querido Marcelo Los famosos San Pero Si señor Pero Y ahí en el perro Está la duda Y él no puede hacer Nada Así que Digámosle Señor Ayúdame Aumenta mi fe Que en este caminar Tuyo Espíritu Santo Ayúdame Tú sabes Que nada puedo Sabes Que mi orgullo De repente Me lleva Por otro lado Aquí estoy Corazón A corazón Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Una cosa Quiero pedirte Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos 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 Que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. ¡Gracias por ver el video!